Bienvenidos a una tierra que no tiene fronteras, tiene un clima muy grande y todo puede pasar. Vengan a España, vengan a España. Este remolino es el amigo Taz y nos muestra su familia que es muy singular. Vengan a España, vengan a España. Su madre es hacendosa y su padre ama el Dolph. Su hermana es fastidiosa y su hermano es juguetón. Vengan a España, vengan a España. Tenemos a Dingo y a Buendele y Lobo. Y este es Francisco, un tenaz cazador. Este gigante y su madre ejemplar. Y el pecado pesado que vaquero les da. Axel y Bulataz quieren atrapar. Pero siempre hay alguien que lo logra evitar. Este par de locos nunca miran atrás. Y Kiwi y las ratas, me falta alguno por nombrar. Así no olviden a Taz. Así que vengan a España, vengan a España. ¡Te esperamos! ¡Te esperamos!